Hola amigos, bienvenida nuevamente a mi hogar, yo soy Sandy para las personas nuevas que están entrando por aquí en el canal y en el día de hoy quiero invitarte para que decoremos juntos la habitación, así que quédense viendo el video hasta el final aquí les traigo algunas ideas por si a ti te gustan y también recuerden regalarme un like, hacerme un comentario y si eres nuevo por favor suscríbete para que no te pierdas los videos que sacamos todas las semanas así es de que vamos a comenzar Voy a empezar poniendo estas lucecitas que son como de bombillo, estas las usé aquí mismo en el cuarto para navidad pero también las podemos usar para decorar para San Valentín y entonces las voy a dejar colgadas en la parte de la cabecera aquí para la cama voy a usar los mismos cojines que había usado para navidad son tres de ellos, dos grandes y uno pequeño lo único que hice fue lavarles las cubiertas también pondré dos cojines más en peluche en color rosa claro ahora continuamos con una de las mesitas de noche y allí pondré un jarrón blanco y también voy a poner unas hortensias en color rojo ahí mismo pondré también este espejito que es como un portabela o un portabaso con esta velita en color rojo brillante, esta me sobró de navidad entonces la voy a usar aquí también para la otra mesita de noche también pondré un jarrón en color blanco y voy a usar de los mismos tipos de flores en color rojo también enseguida voy a hacer una manualidad rapidita de San Valentín y usaremos estos libros pequeños de la tienda del Dollar Tree los voy a cubrir con papel periódico porque lo que quiero hacer es pintarlos entonces usando el periódico y un poquito del masking tape es muy fácil poder recubrirlas ahora sí las voy a pintar de color blanco las tres de ellas le pasé como unas, creo que fueron cuatro capas porque era como muy negra la tapa entonces no cubría todo completo después entonces le quité el papel a las tres y ahora le voy a poner estos corazoncitos uno de ellos lo voy a usar como el separador en las hojas lo voy a meter ahí y voy a usar también esta cuerdita que también era una cuerdita de navidad la conseguí como por 50 centavos en color rojo y blanco le voy a hacer un nudo y unos moñitos para que se vea bonita y también voy a usar otro palito de estos de corazón le quité el palo para poderlo poner ahí encima también ahora voy a usar un marcador rojo, un sharpie para escribir en el libro, en el primero puse I, en el otro love y en el último you y también un corazoncito I love you es un detalle súper lindo para regalar mira cómo quedó súper precioso o tú le puedes poner el mensaje que tú quieras oh, how easy it's to forget still think about how we met yeah, I'm with you now oh, one thing that it's plain to see the best thing in this life for free and that's so true now there I was ahora, yo no sé si se acuerdan yo tenía aquí dos sofás pero los voy a usar para la sala así que me traje estas otras sillas en color gris y blanco tienen un diseño ahí lo más de lindo entonces las voy a dejar ahí para poner una cobijita en color rosa también quiero combinar rojo y rosado me parece que se ve lindo tengo este corazón que lo voy a poner ahí encima de la cobijita pero también lo quiero poner en otro lugar vamos a ver sobre la mesa voy a poner esta bandeja en color blanco y dorado con este cofre que este lo compré en una tienda de segunda mano por un dólar mira, ahí abajo está marcado con un marcador y está lo más de linda en vidrio y es de color dorado al otro lado pondré esta foto es un portarretrato donde tenemos un lindo recuerdo en ese lugar al frente pondré de los mismos portabela de espejo con una velita de las mismas rojas sobre la cama pondré esta bandeja que en realidad la hicimos aquí en el canal es un plato con dos manijas y vamos a hacer una manualidad rapidita usando estas botellas o pueden usar botellas de vino pero que sean transparentes entonces vamos a limpiarlas bien con vinagre porque lo que quiero es ponerle no son stickers son como unas figuras que son como de gomita son especiales para poner en vidrio estas tienen la figura de corazones por el tema de San Valentín en unos tonos muy bonitos yo las voy a pegar ahí es súper fácil de hacer o si no lo puedes pegar en un cuadrito que tenga vidrio o si no pues en una ventana también se ven bonitos voy a ponerlos todos para que ustedes más o menos vean cómo se ven y es súper fácil de ponerlo una manualidad bien, bien rapidita que la pueden hacer y ustedes saben que esto del San Valentín es un ratico no más no dura mucho así que pueden reusarlo cada año guardarlo otra vez y se puede volver a usar entonces voy a poner también unas lucecitas aquí les doy la primera opción las lucecitas con alambre y ya las meten ahí y la prenden queda en realidad súper lindo de noche se ve lo más de romántico pero también les voy a dar otra opción porque venden unos como unas tapitas que son como si fuera imitación de corchos pero estas traen luces una lucecita lo más de lindas estas las vendieron en la tienda del Dollar Tree pero no las he vuelto a ver de todas maneras esta otra opción es otro corcho como otra tapita pero usted sí trae el alambre le voy a dejar uno y uno para que ustedes vean la diferencia de cómo se ve entonces estas botellitas yo las dejé así solo con los corazones rojos las voy a poner ahí en la bandeja y también encontré estas otras lucecitas que las están vendiendo ahora mismo para San Valentín tienen unas esferas en color rosadito lo más de lindo y alumbran es otra opción para que se le vea bien bonita también la habitación seguimos aquí en la parte de la cajonera y ahí en esa esquina voy a poner este jarrón ginger lo voy a poner con la tapa no le voy a poner flores sino lo voy a dejar así pero adentro le voy a poner estas luces que estas son compañeras de las otras que pusimos pero la única diferencia que estas son en color plateado aunque alumbran amarillo también estas las compré en la tienda 99 cents en Texas porque aquí no hay en Florida a un lado voy a poner este libro en color blanco y voy a poner esta madera que es un anuncio en forma de casita que dice que hogar es donde estoy contigo también voy a decorar con esta vela en color blanco y voy a usar el corazón que les decía pero voy a usar esta cinta que esta cinta en realidad es como de la misma gomita mira yo no sé si se alcanza a ver como en círculo es como pega así como muy chicloso porque no quiero que dañe la superficie le voy a poner ahí un poquitico al corazón porque quiero ponerlo en el cuadro para que me le dé vida y se ve bien bonito me gustó pues yo no yo no we know that love is in the air like the wind blowing through your head oh I'm with you now I was waiting for the summer to end thinking about the good times that we had well amigos gracias por haber visto todo el video recuerda regalarme un like y si Dios quiere les voy a traer más manualidades más decoraciones y más ideas para que decores tu hogar así es de que bendiciones a todos y nos estaremos viendo en un siguiente video chao like again but I'm happy as can be ¡Suscríbete al canal!